Buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal, esta vez es la continuación del video anterior De hecho, va a ser una continuación a tal punto que vamos a como conectarlo de alguna forma al video anterior del bunker alfa Esta vez es el piso 3 Así que, vamos a hacer el mismo estilo que en el video anterior, así que les recomiendo, se los dejo ahí El piso 2, para que también lo vean después de terminar este, primero vean este No, mentira, veanlo, cuando quieran, el que quieran y el que necesiten Así que vamos a conectarlo con el anterior, ahora van a ver por qué Así que, vamos con el video Primero lo primero, ¿no? Vamos a ver el Excel y vamos a analizar, esta vez está revisado, no como la última vez que tenía un par de errores al principio Así que, esta vez sí está revisado, debería, debería ser lo que dice acá, debería Vamos a revisar las cosas, pero al menos la cantidad de zombies es la adecuada Teóricamente es tal cual, teóricamente Otra vez vamos a usar solo palanqueta, para que practiquen el truco de la pared En el nivel principiante vamos a hacer palanqueta Porque si practican el truco de la pared con armas lentas, al principio les va a costar un huevo Así que les recomiendo palanquetas para practicarlo, así van a tener una idea Muy bien, ¿qué necesitamos? Un golpe, señores de tránsito nomás Uno Cuatro golpes de prostagráneos y técnicamente unos veinte golpes de sierra ¿Por qué vamos a darle tres golpes a descubridores tóxicos? Lo van a ver cuando vayamos al piso tres Muy bien, en palanquetas vamos a gastar un total de 4,36 se supone Porque tienen 100 de durabilidad Si tienen 4,36 son 4,36 palanquetas El arco es igual, pero vamos a hacer una diferencia Esta vez le puse modificaciones al arco Vamos a hacer una pequeña O sea, estoy haciéndole un spoiler al video de modificaciones del arco Que no sé cuándo lo haré Quién sabe si lo haré Porque me faltan mods y piden un montón de cosas Y el arco es una porquería Así que no sé si haré modificaciones del arco alguna Cuando me regalen mods y me regalen pizza de fábrica tal vez Porque pides pizza de fábrica a las últimas modificaciones En un fucking arco Así que bueno, lo mismo que antes Vamos a comprobar que todo sea tal cual Así que bueno, vamos al búnker Muy bien, aquí estamos en el búnker alfa ¿Qué vamos a llevar? Vamos a llevar 5 palanquetas como ya les mencioné 2 arcos como ya les mencioné 1 sierra que es donde van a gastar bastante sierra 20 golpes y es más de la mitad La sierra tiene un total de 30 Así que son 2 tercios de sierra más o menos Un golpe de señal de tránsito Y un poco de plástico de niños Esta vez vamos a hacer menos el truco de la pared Así que seguro gastaremos más curación Y agüita por las dos ¿Qué pasó con nuestro traje anterior? El traje anterior está bastante desgastado Lo terminamos de desgastar y lo mejoramos a un traje reforzado Esa es la forma en que yo hacía el búnker alfa cuando inicie a jugar Me quedaba sin traje y lo reforzaba y hacía el siguiente piso O otra zona, etc. Así que vamos a usar traje reforzado esta vez Así que vamos para allá Muy bien, aquí estamos Acá el truco de la pared es un poco más complicado que en el piso 2 Pero igual intentaré mostrarles diferentes lugares donde puedan hacer el truco de la pared Para que lo practiquen Curación en el segundo espacio Y arma en el otro El único golpe de señal de tránsito que van a meter es acá Al principio, al principio Abrimos y nos agachamos ¿Se acuerdan? Igual que en el piso 2 Le metemos señal de tránsito Cambiamos a palanqueta Acá no se puede hacer el golpe triple Así que les recomiendo Correr, correr, correr Hacer así Matar rápido al mordedor este antes que llegue el otro gordito, el aplastador Y cuando llegue el aplastador intentamos posicionarlo ¿Ven? Así Lo posicionamos un poquito Y hacemos el truco de la pared ¿Ven? Así Este es un buen lugar Yo hace mucho que no hacía esto El truco de la pared en el piso 3 Como que no estoy tan acostumbrado Así que seguramente algún error pueda cometer Pero lo veremos Si ustedes conocen una mejor forma de usar el truco de la pared Lo dejan en los comentarios Lo dejan en los comentarios Para que se conozcan diferentes lugares Mejores lugares Que el que les estoy mostrando Nos agachamos Vamos pegaditos a la pared Y acá Tenemos que Ponernos atrás Usar el plástico de cráneos Y le damos Así bien pegadito a la pared Ahora lo mismo Pero con la sierra Le damos a la abominación Con la sierra Nos alejamos Y nos ponemos acá Y acá le podemos hacer el truco de la pared Igual que antes ¿Ven? Facilita la hueá Bien Voy a ir acelerando las partes Porque si no Es como que son tantas veces el truco de la pared Que se van a cansar De ver un video Que estoy hablando Mientras le pego a los zombies Muy bien Esto en un pasado Se podía hacer Un golpe triple acá Pero ya no se puede Quiero probar una cosa Antes de intentar A ver ¿Se puede? ¿Se puede esto? ¿Se puede esto? Así O sea Traje uno solo La otra La más recomendada Es la que les voy a mostrar ahora Es correr Y ponerse acá Así le hacen el truco de la pared El tema es que Hacer tantos zombies Es un poco complicado Por eso Yo lo que hago Es correr lejos Como en los zombies Que estaban en esta zona Y después Ahí puedo hacerle truco de la pared Al gordo Pero Ya vieron Dos formas Tres formas Ustedes deciden Cual les gusta más También pueden ir Y matarlos A golpes nomás Como ustedes decían Muy bien Un gordito menos Y ahora Se pone complicado Acá los frenéticos Con esta ropa Nos pegan Menos Así que vamos a testear Cuanto nos pega Porque la verdad No me acuerdo Era 96 O algo así Acá no se le puede dar Golpe triple Así que vamos a testear Cuanto nos pega Para ver 91 Ah Bien De paso De esta forma Estoy recuperando La Estoy recuperando Un poco del daño Porque Si yo estoy ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa al frenético? Vamos 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 Bueno te hago el truco de la pared acá Está bien Pero no sé Dónde se hace acá Ahí Ah Esta pared es real Sí Esta pared es real Nice Ah se le puede hacer acá Yo lo intentaba traer Pero si el frenético Se toma su tiempo Nada Nada wey No voy a esperar tanto Falta práctica Yo les dije No tengo práctica En el episodio Lo bueno es que el frenético Al tener tanto alcance Podemos movernos así Bien lejos Y va a intentar Pegarnos igual Ay que paja Dios mio No me sale Este no es un buen lugar Este no es un buen lugar No lo No lo recomiendo No me gusta No me gusta Así que Lo prefiero llevar Abajo Dios Al fin Al fin Bueno Vamos a testear el arco Para lo único que sirve el arco Es para matar torretas Y no mucho más Así que vamos a meter La última es Gastamos Un arco entero Y un poco más A ver cuánto mete Fallar Ah que bien ¿Cómo? ¿Cómo? Si fallo No baja durabilidad Increíble Que me haya equivocado en eso Y nadie me haya dicho nada En el video anterior No falla No baja No baja durabilidad Ah si Lol Le pega 5 Hay 4 Es exactamente igual que antes Solo que ahora tiene Probabilidad de crítico Ahora tiene Probabilidad de crítico Y nada Hay que meterle Flechitas Y flechitas Y flechitas Les voy a Ya vieron en el video Anterior Cómo matar Torreta con arco Una paja 6 de daño Eso fue un crítico Eso fue un crítico Uh nice Bueno Vamos a leer a las cosas Bueno Estamos a punto De romper La torreta Bueno No vieron las modificaciones Nunca se las mostré Esas son las modificaciones Que le puse Obviamente Si tuviera La cuerda De daño Que aumenta el daño Pero ¿Qué pide pieza de fábrica? ¿Quién va a hacerse De una mod De pieza de fábrica Del arco? ¡Por Dios! Así que bueno Esas son las mods Que le puse Vamos a ver Que tanto gasta ¿Se gastó? ¿Se gastó? O sea Sí Tiene más durabilidad Porque el carcaj Le aumenta la durabilidad Tiene el segundo carcaj Y le aumenta la durabilidad Así que sí Tiene más durabilidad Pero el daño Es prácticamente El mismo Tiene críticos De 6 ahora Nada más Tiene probabilidad de crítico Con esto Así que bueno Chao que sé No lo hagan Era para probar Era para probar Total Ya sabíamos cuánto se gastaba Y el arco Es tan azaroso Que bueno ¿Qué gastamos? 55 flechas EB60 Me Me No me cambié para nada La verdad No me va a quitar el sueño Ah sí Acá usamos el aplastacráneos Nos ponemos acá En este costadito Ahora sí Le damos a este guachín Venga 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 Podemos hacer el truco de la pared Pero para matarlo A un flaco Yo les recomendé Que el truco de la pared Solo lo usen con Los zombies Que sean gordos Y que tengan mucha vida Y que sean lentos Porque si no Son lentos Bueno acá Hay un truquito El truquito Es pararse Atrás de esta línea Bueno El truquito Es pararse Más atrás De esa línea Cierto que Ese truco Funcionaba Antes Antes Funcionaba Ese truco Porque Hace un año Y medio No un año Sí un año Y medio Más o menos Aumentaron El alcance De los De los frenéticos Para que uno Tenga que acercarse Mucho más Para pegarles Siempre la curación En el segundo espacio Siempre Nos acercamos un poquito O sea Nos alejamos Ahí está Pega Y Listo Hijo de mil ¿Ven por qué digo Que tengo que poner la curación? Lo bueno es que La ropa reforzada Los mete a 91 Era Se la revanca La ropa reforzada Uh Esta pared Es lo peor Esta pared Es lo peor Está pegando acá Donde todavía Hay un pedazo Así de pared Jate Joder Más falso Cuando yo Halo el hitbox Me refiero a eso Que es re falso El hitbox Porque Es el espacio Donde uno puede pegar O no pegar Y acá Es re falso Re Fal So Hay varios jugadores Que ya pueden Hacer el truco De la pared Mientras Me están Charlando Yo no Yo no estoy a ese nivel todavía Así que bueno Vamos como siempre Palanqueta Traemos a estos A ver si se puede hacer Lo que quiero hacer Quiero traer a uno nomás Ahí está Me traje a uno Bien Traje a ¿Me están pegando varios? Me están pegando todos Venga uno nomás Eso No Traje a otro dos Hay una forma Pero es complicada No siempre me sale Pero bueno Había que intentarlo ¿No? Esto es un video guía Pero un principiante No va a hacer eso En otro momento Haré un video Que sea solo Trucos del búnker alfa Para que puedan Para que sepan Por ejemplo Cómo traer de a uno De a esos Y matar de a uno Pero Requiere práctica Y este no es un video Que sea algo Que requiera práctica Si no No tendría el título Principiante ¿No? A ver Lo único que requiere práctica Es el truco de la pared Pero Es fácil De aprender Y Muy útil Acá lo mismo Sierra Y Palanqueta Y nos ponemos la palanqueta Y le damos Le damos a guachín Siempre recupérense Las zanahorias ¿Eh? Yo me quedé con dos Y fue muy arriesgado Muy arriesgado Acá también pueden hacer una palanqueta Pero no vale la pena No vale la pena Pasar por acá Al triple Al frenético Le pueden meter igual Acá lo que tienen que hacer Es cierra Pasamos agachados Le pueden pegar a cualquiera Los dos Ustedes deciden Y Se ponen acá Se ponen acá Tienen dos opciones O los acercan un poco Para hacerles el truco de la pared Pero Es un poco complicado eso Si yo recomiendo eso Para un novato Un novato debería El tema es que Si se desincronizan Se jodió todo Ahora están sincronizados Los dos Y pegan al mismo tiempo Pero si se desincronizan Ya Tendrían que traer de a uno Nomás No da No da pegarles Si están desincronizados Porque siempre les van a pegar Pero bueno Practiquen esto Practiquen esto Así practican más El truco de la pared Y se lo hacen Con los ojos cerrados Algún día Que me parece Lo más importante En el bunker alfa El truco de la pared En el bunker alfa Y en casi cualquier lado Incluso en la granja Se pueden matar al asolador Con truco de la pared Así que bueno Acá agachados Y con sierra Como les dije ¿Por qué me pegó El frenético anterior? Porque fui Y no me alejé Esto es suficiente ¿Ven? Ahí me alejé Perfecto Se acercan a pegarle Se alejan Y ahí le pegan Nos ponemos acá Para que el frenético ¿Ven el alcance que tiene? Está re loco El frenético se va a acercar Y se va a poner acá Bueno Ahí la cagué un poquito Pero bueno Parte de los errores ¿No? Arre Y Ahí tenemos el truco de la pared El truco de la pared El truco de la pared Uh Me gustaría ponerlo Un poco más acá Pero Está difícil ¿Por qué da un paso extra? No des un paso extra Ustedes tienen que mover El personaje Ese es un consejo Que creo que no di La vez anterior Ustedes tienen que mover El personaje No es apretar En la palanqueta Para que pegue Es mover su personaje Y después pegar Porque si ustedes van Y le pegan En modo automático No le va a funcionar Ustedes tienen que mover El personaje Y después pegar Mover Pegar Mover Pegar Mucho cuidado con eso Uy Dios ¿Cómo no me pegó todavía? Uf Dios Me pongo nervioso A ver Acá Vamos a ver Si puedo hacer el truco Que quería mostrarles con estos Vengan Vengan Dije Traemos así Y Lo que tenemos que hacer es Intentar traer a uno Nomás Ven Ahí lo dejé Y Ahí está Ven Traen de a uno De a uno solo Esa es la otra forma Esa es la otra forma Esa es la forma que Recomiendo también Matar de una abominación Y preferentemente La que tiene La que tiene menos vida Y después Le pueden hacer truco A la pared A la segunda Es la misma técnica Pero ahí lo hice con tóxicos Ahí da igual Muy bien ¿Qué hacemos acá? Primero nos curamos Acá Traemos a estos Venga El fético no viene Así que no se preocupen Traemos primero al tóxico Y lo ponemos en la pared Al otro Perfecto Perfecto Uy 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 La palanqueta Ah La palanqueta Revisen que la palanqueta Tenga durabilidad A ver Y le hacemos truco En la pared Guacho No No Puta madre Vení por acá Vení por acá Venga Ahí está Si es en la escuela No pasa nada A ver Bien Vení un poco más para acá Siempre va a pasar Que se les cuela Porque se les mueve muy rápido Listo Ahí está Lo logré posicionar Tuve que curar Gastar un par de zanahorias Pero lo logré posicionar Yo les dije No estoy acostumbrado Al truco de la pared En el piso 3 Así que ustedes En poco tiempo Seguro superen Mi habilidad En el truco de la pared Qué mal me va a ir Con el frenético ese Que está allá Qué mal me va a ir Uh Espero que me alcancen 100 zanahorias Que es lo que traje 100 zanahorias Ahora qué El frenético que está acá encerrado Nos va a ver apenas Pasemos por acá El frenético está mirando por acá Así que les va a intentar pegar Así que tienen que tener mucho cuidado Cuando lo vayan a llamar Pero primero matamos a este Lo mismo que antes Nos acercamos Y nos alejamos Nos alejamos Y le damos No Alejamos Perfecto Ahí está A ver acá A ver acá Quiero probar si se puede acá Vení un poco más cerca Un poco más cerca Voy a cambiar palanqueta Vení un poco más cerca Eso Eso Ah esta pared sí es real Ah Ahora sí Lástima que solo me sirve Para este frenético Porque el otro No lo voy a poder poner ahí Bien Bien Uh Yo lo que les aconsejo Es practicar el truco de la pared O sea Lo vengo diciendo ¿Cuántas veces lo dije? Podría poner un contador Practiquen el truco de la pared ¿Cuántas veces lo repetí? Bueno ¿Cómo hacemos para abrir esto? Nos paramos acá Ahí donde ven que estoy parado Corremos y abrimos la puerta Y después nos corremos de nuevo ¿Por qué? Porque para que no nos pegue Porque si no el frenético Se pone en la puerta A ver Le ponemos el truco de la pared Acá dentro A ver Venga para acá Eso Ah El hitbox es falso Ven Otra vez estoy pegando A través de la pared Miren como pega A través de la pared Miren como pega Bueno Ahí tienen la forma De matar a este Listo Uf Que jodido Me pongo nervioso Hacer el truco de la pared Con los frenéticos Acá podemos hacer una cosa Pueden darle golpe Con la sierra O pueden llamarlo Con Palanqueta nomás Acá se le puede dar Con la sierra Ven Y mato a uno Ahí de esa forma Se mata a uno Y llamamos al otro Y listo Ese es un golpe De sierra extra No sé si lo tengo Contado En la guía Así que lo vamos A tener que revisar Tampoco sé si tengo Contado esto Se ve que tengo Que revisar otra vez La guía Puede ser Porque esa guía Es un poco vieja Y Las cosas cambian ¿Qué hacemos acá? Acá Primero matamos Al frenético Aunque no lo crean Primero se mata Al frenético Y cuidado Porque acá es difícil Darle sin que les Que les pegue A ver Paso atrás Creo que acá Tienen que estar Bien ¿Vieron cómo me paré? Ahí así Se tienen que parar Ustedes Y Venga más para acá Perfecto Perfecto Un poco más cerca Un poco más cerca No Para el otro lado Bueno Creo que está bien ahí Otra paré invisible No Se me laggeó Uf Hay que tener siempre Curación puesta Gente Lo vamos a sacar Un poco más Ahí está ¿Ven? Ahí está Pegado a la pared Pegado Muy bien Adiós Hasta la vista A ver Primero vamos a ver Si esto se puede todavía Pegaditos contra los Los alcosos estos Sí Bien 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 Si ustedes intentan Venir por el lado Derecho No le van a poder Dar golpe triple Acá me da igual Si me pego ¿No? Pero se le puede hacer Lo mismo Lo mismo Y le damos Control con la pared Y sí La wea Se me sacó La palanqueta Adiós 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 Hasta pronto Acá podemos Darle golpe Con la sierra Pasamos por acá Le damos con la sierra Nos acercamos Nos alejamos Nos acercamos Nos alejamos Hasta que llegamos Al máximo rango Perfecto Quiero probar A ver Por acá ¿Se puede acá? ¿Se puede acá? Si sos un buen zombie Te vas a poner acá Un poco más Un poco más Bien Espectacular No conozco Estos hitbox Esto es la primera vez Que lo estoy haciendo Gente Nunca lo hice esto Es la primera vez Primera vez Que estoy haciendo esto Che Está buena esta pared Está buena esta pared Me gustó Tal vez traiga El otro alfabetico De acá No sé Pero me gustó Útil Es una pared real Que casi no tiene Espacios ilusorios Como las otras Acá podemos cerrar Acá Esto cancela El ruido Para que cuando pasemos Por acá No llamemos la atención De los zombies Que están acá No es gran cosa Muy bien Acá tenemos que Llamar la atención De este Y voy a probar Hacerlo acá Venimos para acá Venimos para acá Eso Bien Esa pared parece Más falsa Si es una pared falsa Pared falsa Wey Como se tarda Como se tarda Listo Y nos dio Un cuponcito rojo Que lo corte A ver Muy bien Como siempre Agarramos todo al final Esto me hace Me acordar Cuando empecé Acá se mataban Con arco A los frenéticos No sé que era peor Matarlos con arco O matarlos así Creo que el arco Era más fácil De usar antes Acá le damos Triple con la sierra Y corremos 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 Acá los dejo acá Eh ¿Cómo que me pegas? Otro que tiene paredes invisibles Eso Traemos a uno Espectacular Traemos a uno Y al otro Le podemos dar truco a la pared Si esta pared es falsa Uh Espectacular No 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 te metas Bueno Le pueden hacer truco a la pared Si se sincronizan Si no Les voy a mostrar Cómo pueden separarlos Porque están muy pegados Uh Se pegaron más a uno Voy a mostrarles Cómo separarlos Y se pegan más Miren Miren Ahí estoy Separando a uno Y Separamos a uno El tema es que Separé al incorrecto ¿Ven? Es toda una técnica Separarlos Ahí está Separé al correcto ¿Vieron? No sé cómo lo hice Pero lo hice Es toda una técnica Que requiere práctica Requiere práctica Y a este que está full vida Le hago truco a la pared Venimos para acá No No te acerques tanto A ver ahí Acá me está pegando ¿Y acá? Uh Qué jodido Al final recibimos más golpes Que si le hubiera Si no le hubiera pegado Si no le hubiera hecho El El truco Muy bien El gordo mugroso Se ha muerto Otro rojo Nice Estoy teniendo buena racha Con los rojos 8 rojos Todavía falta Del búnker Todavía falta Muy bien La sala del pánico Recomiendo Hacerla O no hacerla Ahora lo vamos a dejar Para el final Para que ustedes vean Cómo se hace No es casual Que se llame Sala del pánico Muy bien Nos agachamos Y le damos Triple a este Vamos a curarnos Para Si acá no pueden correr Así que les recomiendo Usar el triple Y directamente Pegarle Dar un paso atrás Para que Puedan cambiar de arma Rápido Y listo Muy bien Acá abren Y se agachan Abren y se agachan Ven Abren y se agachan Exactamente así Les voy a mostrar Una técnica De cómo Poder matar a estos Sin muchas complicaciones Ah Ya no se puede la técnica ¿Dónde lo arreglaron? Bueno Primero Curarse Bueno Había una técnica Antes No sé por qué No me salió Pero bueno F F Voy a poner una palenqueta Completa Primero que todo A ver Acá deberíamos matar rápido A los escupidores Pero me está pegando ¿Qué paja? Bueno Corremos 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 La ideal es Meter un triple ahí Meter un triple Y matar a cada uno Pero Si no me sale No sé por qué Se supone que sale Bueno Vamos a hacer el truco De la pared A la abominación Bueno Esto es Útil Para demostrar Cómo Un principiante Realmente hace el truco Porque intenta probar cosas No le salen Y termina Gastando mucho más Pero bueno Qué raro En otro momento Cuando vea Si realmente se puede o no Porque antes se podía Había un truco Pararle con la sierra A los dos Tóxicos Pero Nada No No funcionó No sé por qué ¿Por qué me vio? Pero bueno F F la wea A ver Muy bien Perdimos un montón de curación Y un montón de ropa Vamos a ver si nos aguantamos El resto del búnker Con Las energías Que nos quedan Tampoco nos queda tanto Pero Tiene su complicación ¿Eh? Muy bien Pasamos por el camino de sangre Pasamos Agachados Por aquí Agachados Le damos con el aplasta Cráneos Cráneos Adiós Abrimos la puerta Y nos ponemos la sierra Y la palanqueta ¿Qué tal? Vamos a matar A este gordito Espero que me alcance La sierra que queda La palanqueta que queda ¿Alcanza o no alcanza? A ver Predicción Arre Y ¡Uh! Alcanzó justo Ese tipo de cosas Son las que no hay que hacer A ver Muy bien A este gordito No se le puede Pegar triple Así que lo llamamos Venga por acá Venga por acá Y le hacemos Trap en la pared Algo me está diciendo Que otra vez Hay problemas con la guía Porque Me estoy quedando sin palanquetas ¿Cuál habrá sido el problema? Gastar palanqueta extra ahí Puede ser Tampoco es que haya gastado Tanta palanqueta extra Bueno Si puede ser Puede ser Puede ser que como la guía Incluía poderle triple A los tres Y no pegarles con la palanqueta Si Tiene sentido Tiene sentido Le damos con la sierra Ah mira Nos podemos parar justo acá Y le damos triple ¿Para qué? ¿Cómo que me pegó? Acá no hay justicia No hay justicia No hay justicia En este mundo Palanqueta Ah no me pega ahí ¿Y acá? Tampoco Acá sí Perfecto Y le damos con la palanqueta Por suerte tengo Otro pedazo de palanqueta Lo bueno es que Los excels hacen Que aunque haya yo tenido errores Ya está Testeado Por matemáticas Matemáticas Mijo Que cuánto van a gastar En total Sin importar los errores Que yo cometa En el video Lo ideal en esa parte Es meterle triple A la abominación Para que quede con menos vida Y gastar menos palanqueta O le meten un triple Con aplastacráneos Al tóxico En el pasillo ese En la sala esa Muy bien ¿Qué hacemos ahora? Primero Ir a buscar otra palanqueta Vamos por otra palanqueta Muy bien Acá Yo cuando juego Los mato con glock a estos Pero se puede matar De otra forma Les voy a mostrar Cómo se puede hacer Si me sale Es un poco complicado Pero se puede Se puede Vengan 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 Ahí está Intentamos traer de a uno O de a dos Al menos ¿No? Un pasito a la vez Como el truco de las granadas Ahí está Un pasito a la vez Y traemos de a uno O de a dos Si vienen más de dos Ya ahí Los separo Bueno dos Está bien Me la banco con dos Pero más de dos Ya es mucho Así que Ya se nos está rompiendo La ropa Pero Que queda uno No Quedan dos Quedan dos A ver Podemos traer a uno Eso Muy bien Muy bien Este Es el truco de la pared Número dos Este que están observando En pantalla Dar pasitos Para traer de a uno Así lo nombré yo Truco de la pared Número dos Muy bien Último frenético ¿No? Sí Último frenético Cierra Como siempre Acá mucho cuidado Que acá les hace mucho daño Si ustedes rozan esta parte ¿Ven? Uh Eso dolió Y como siempre Curados Acercándonos Nos alejamos Acercándonos Nos alejamos Y Acá debería llegar Bien Bien Y lo traemos para acá Venga 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 Señor Wow Se metió en la pared Prácticamente A ver A ver A ver Bien Ahí está Ahí viene la técnica Voy a poner las zanahorias Me quedan diez Ustedes nunca queden con diez Tráiganse vendas Tráiganse más zanahorias Yo estoy jugando a mi albergas Y la verdad No es buena idea Pero nada Se moría Hacía guía para principiantes Y se moría en el video Qué divertido Y Tres Dos Uno Diez Y nos queda la sala El pánico Muy bien ¿Cómo se hace la sala el pánico? ¿Cómo se hace la sala el pánico? Siendo principiante Yo cuando inicié a jugar Nunca ha sido la sala Jamás Hasta que me avivé Que había una forma De hacer la sala el pánico Había una forma ¿Sí? De hecho hay dos formas De hacerla Pero acá la voy a mostrar Acá la voy a mostrar De la forma Que pierden menos tiempo Pero hay otra forma La otra forma es Ir dándoles triples Matando de a un tóxico a la vez Mato a este tóxico Y paso de largo Mato al otro Y así Una y otra vez Salen y entran del mapa Porque si ustedes le pegan a la abominación La abominación se cura Al volver a entrar Así que no les sirve eso Yo voy a darle A la abominación Y les voy a mostrar Cómo lo hago ahora Cómo lo hago ahora Cómo hago el truco El truco de la pared Sí, porque es el truco de la pared Esto Tenemos que traer de a uno Vengan Uno a la vez Por favor Por favor Uno Uno ¿Quién viene? ¡Eso! Matamos rápido al tóxico Porque me están pegando dos Y pasamos a la pared de atrás Acá Y veamos si puedo traer a uno Vamos Vamos Bueno, me vino O abominación Perfecto Perfecto Me agrada Me agrada Esta es la forma que lo hago yo No sé si es estrictamente La más recomendable Pero me parece muy útil Para practicar el truco de la pared número 2 Y ahorrarse un poco de tiempo también Pero no vengan con 10 zanahorias A hacer esto Tal vez me muera Creo que no Matamos al escupidor Y corremos Bien Corremos, corremos, corremos ¿Vieron que tenemos como diferentes espacios para hacer esto? Y Es como es la última salvaguarda Nuestra última pared La última pared de Minas Tirith Arre Vamos, tóxico Vení Tú puedes Tiene menos alcance que el gordo Así que Es más probable que venga el tóxico Que que vengan los gordos Ven Exactamente Exactamente Listo Matamos los tóxicos ¿Qué hacemos? Truco de la pared Tranquilamente Tranqui Truco de la pared ¿Me dan las palenquetas? Ah, el otro ni siquiera me está pegando Son las tres paredes que pueden usar Si los acorralan no pasa nada Porque Ya mataron todo lo demás Y solo queda la sala del pánico Si se mueren Vuelven por sus cosas y ya Pero tampoco es que Nada No los van a acorralar Ustedes corren por acá Si ven que los zombies entran Ustedes salen corriendo Y vuelven a salir Venga por acá Venga más cerca Eso, eso, eso ¿Cómo que me pegas? ¿Cómo que me pegas? ¿Se acuerdan que en el video anterior Les dije Si cometen fallos Van a gastar más curación Yo no gasté casi nada curación Porque usé el truco de la pared todo el tiempo? Bueno, acá se cometieron fallos Acá hubo fallos Que ustedes pudieron ver Y ver cuánta curación se gastaría Y gastamos casi todo un traje reforzado Esto significa más de un traje de trabajo, eh Ojo El traje de trabajo tiene 150 Y el reforzado tiene 180 Así que ojo Que yo gasté más de un traje de trabajo Así que llévense dos Si están empezando Llévense dos O uno y medio O cosas así Vieron Bueno Ahí está Terminamos Y gastamos como seis palanquetas Casi Cinco y media Tengo que revisar eso, eh Hay que revisar 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 Y también revisar los cofres Veamos Veamos qué hay en los cofres Primero vamos a los cofres Y después hacemos el análisis Y la última zanahoria Cien zanahorias Si no quieren hacer la sala del pánico Les recomiendo Que agarren este cofre Y dejen todo lo demás O sea, la sala del pánico Es para buscar cupones Experiencia Y un cofrecito extra Este cofre Este cofre Da llaves inglesas O martillos Y martillos Y o Y tenemos este cofre Que la verdad No es gran cosa No se imaginen mucho A veces da glocks Wow Y una M16 Es muy raro eso ¿Cuándo fue La última vez que me dio M16 ese cofre? ¿Jamás? No recuerdo Que me haya dado alguna M16 Recuerdo que me haya dado Glocks Pero bueno Sigamos revisando Acá hay otro cofre particular Este cofre Solo lo pueden abrir Con ladrón nivel 3 Suele dar Cosas buenas Como armas de fuego Granadas Cupones rojos Machetes No me suele dar machetes Pero Suele dar armas de fuego Granadas Me dio dos granadas Hoy tengo suerte Hoy tengo suerte No sueles dar dos Suele dar una Nice Nice Muy bien No tengo espacio Me cansé Adiós traje Ustedes lo vieron El traje está casi destruido Si quieren poder reciclarlo O Pueden Destruirlo Porque ya es reforzado Y la verdad Un traje reforzado Ya no se puede re-reforzar Así que bueno Me equipo la ropa Para poder hacer un solo viaje Si no tengo que subir y bajar Por ahorrar tiempo Adiós traje No es nada grave Me agarro Me pongo la ropa Que me encontré en el búnker Muy bien ¿Qué encontramos? ¿Qué tenemos? Un montón de cosas Si tienen la habilidad De ladrón a tres Cuando la tengan Tienen posibilidad De encontrar Granadas Machetes Glocks M16 En ese cofre Cosa que Ahora sacamos Solo M16 En el cofre De la sala del pánico Que la verdad Nunca había sacado Una M16 creo Pueden sacar Glocks De otros cofres Hay cofres Que tienen posibilidad De Glocks Conseguimos llave Comida Vendas Más cupones Si juntamos Con los demás cupones ¿Cuántos son? En total Tenemos Chan 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 16 16 15 Es mucho Es mucho 15 rojos ¿Cuándo fue la última vez Que conseguí 15 rojos En el piso 3? No sé si este video Sirve para Ejemplificar Cuanto consiguen Porque la verdad Conseguí más De lo normal Nunca había conseguido Tanto Y gastamos Re poquito Como ya vieron Gastamos muchas palanquetas Pueden usar otra arma También Pero para practicar El truco de la pared Recomiendo Las palanquetas Esta es la Recompensa Recompensa Del piso 3 Así que vamos Con el análisis Muy bien Ustedes esperan Una guía Que no tenga errores Bueno Uno Cuando hace este tipo De cosas Comete errores Para que vean Los datos son diferentes Ahora Y esta es una razón Para que se queden Para el final De los videos O al menos Vayan al análisis Cuando vean el video Se cansaron de ver El video del bunker Y van al final Del video A ver el análisis Para que vean Como cometo errores Es porque Las ecuaciones Son muy grandes Son muy grandes Las fórmulas Y es alta paja Así que bueno Me había equivocado Una cosa Con los gigantes frenéticos Así que bueno Ahí quedó Son dos palancas 2,3 Por los frenéticos Así que descuenten 2,3 Si usaran otra arma Descuentenla Y vayan viendo Como tienen la cantidad De palanquetas Y de cada tipo de arma Cuanto gastarían Por cada arma Y el total Ahora que solo se puede Dar un cierrazo A uno de los escupidores En el pasillo Se acuerdan Desconten los otros Dos golpes Que no se pueden dar Porque lo intenté Y no salió Así que bueno Esa sería la cantidad De gasto Casi 6 palanquetas Un poquito más De media sierra Un golpe de señal tránsito 4 de plasta cráneos Prácticamente nada De arco Ya vieron que se gasta Un poquito menos Y tienen modificación Durabilidad Y si tuvieran más daño También gastaría un poquito menos Pero prácticamente No hay diferencia Y ya les dije No vale la pena No hagan las modificaciones Del arco Así que bueno Fue un video muy largo Fue un video largo Pero es importante Necesario Y además Hicimos Aprendí cosas Todavía más Porque había cosas Que nunca había hecho En el bunker alfa Así que bueno Espero que les guste Espero que les sirva Y vayan a la parte Que más les interese Mientras menos O más experiencia tengan Si les gustó Les invito a darle like A suscribirse al canal Y a activar la campanita Después en la descripción Tienen mis redes El Instagram El Discord El Twitter Y la plataforma Morada Donde hago stream Todos los días Menos los martes Así que Nos vemos en el próximo video Gente Hasta la próxima Adiós